Hola, les habla Manuel Antonio Toro Trujillo, director de la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua. Nuestro sostenedor es la Corporación de Desarrollo Comunal, con quien mantenemos muy buenas relaciones. A nombre de nuestra comunidad escolar, hago llegar un afectuoso saludo a todos los profesores y alumnos de las bandas escolares del país agrupadas en la Corfo Bae. Nuestra escuela nació de la Banda Instrumental Municipal, creada en el año 1915, y ha sido, igual que todas las bandas de la Corfo Bae, semillero permanente de músicos profesionales para las Fuerzas Armadas, carabineros y orquestas de nuestro país. A continuación les dejo con una muestra del quehacer musical de nuestra escuela. La Cámara de Música de San Vicente Hola, yo soy Sofía Camilla Piña, alumna de la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua. Nuestra escuela cuenta con una orquesta de cámaras, diferentes ensambles y por supuesto una banda instrumental, la que participa en todos los actos cívico-cultural de la comuna y la región. A nombre de los profesores y alumnos de la escuela, quiero hacerles llegar a todos los integrantes, profesores y alumnos de las bandas escolares de Chile Corfo Bae un gran y afectuoso saludo y que esta prestigiosa institución, que une musicalmente a todos los niños de las bandas escolares, con el apoyo de nuestros profesores, padres y por supuesto con el apoyo de las autoridades, siga creciendo cada vez más. La Cámara de Música de San Vicente La Cámara de Música de San Vicente La Cámara de Música de San Vicente de Tahuatahua. La Cámara de Música de San Vicente de Tahuatahua. La Cámara de Música de San Vicente de Tahuatahua. La Cámara de Música de San Vicente de Tahuatahua. La Cámara de Música de San Vicente de Tahuatahua. Hola, yo soy Joaquín Morales Llanes, integrante de la banda instrumental de San Vicente de Aguatago. Igual que todos los niños de las bandas escolares de Chile, soñamos con visitar otras ciudades y compartir con otros jóvenes músicos igual que nosotros. A continuación, con un fuerte aplauso, procede a desencajonar la banda instrumental de música municipal de San Vicente. A continuación, con un fuerte aplauso, procede a desencajonar la banda instrumental de música municipal de San Vicente de Aguatago. Con un fuerte y cariñoso aplauso por esta hermosa presentación a la banda instrumental de la Escuela de Música Municipal de San Vicente. La banda instrumental desfilará a cargo del profesor Fabián Olea Cubillos. Y la abanderada es la alumna de piano Martina Quiñones Centeno. Y los escolta los alumnos Vicente Cáceres y Felipe Coyi. ¡Fuerte el aplauso! Para la banda instrumental de la Escuela de Música Municipal de San Vicente de Aguatago. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Gracias. Gracias.